Nueces, higos, pasas y arándanos. Sí, la parte dulce del curso llegó. Para el de higos turcos con nuez se pican los ingredientes y se mezclan con miel. Se extiende la masa y se enrolla para su primera fermentación. Después se porciona y se bolea para la segunda. Mientras eso pasaba se hizo la masa vienesa con lunetas de chocolate y después se formó como baguetines. Para el pan de centeno se usó masa madre, se estiró y se rellenó con nueces y pasas. Se reposó, se boleó y volvió a reposar en banetone. ¿Se acuerdan del horno holandés? Bueno, ahí se coció este pan. El pan de arándano se rellenó con canela. Después del reposo se formó en rollitos dentro del molde de caja y se espolvoreó con más canela y azúcar. Y no es por nada, pero como diría doña Ángela Me quedó bien sabroso. En realidad todo quedó sabroso. Chéquense nada más esa co... No, bueno, esa costrita dulce y la miga esponjosita con aroma de canela. No se quedó atrás el lecho en horno holandés, los baguetines y las bolitas de higo. Todo delicioso. ¡Muah!